Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos ya en las charlas de admisión en 2022 de las carreras presentes. El día de hoy, ya en este segundo turno, nos corresponde hablar de una demanda dentro de nuestra sede, una carrera de mucho interés para la comunidad y muy necesaria, sobre todo en este último tiempo, donde nos hemos visto enfrentados a nuestra salud mental. El día de hoy vamos a hablar de psicología. La carrera de psicología está presente en la UTA Iquique y para ello nos acompaña el profesor Villegas, que es el encargado y el jefe de carrera de la psicología en la UTA Iquique. Así que le damos la más cordial bienvenida, profesor Villegas. Gracias por aceptar la invitación a hablar sobre la carrera de psicología. Profesor José Miguel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Paulo. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder tener esta instancia, de poder compartir con quienes nos puedan escuchar a través de los canales de la universidad. Esto, que es nuestra invitación como casa de estudios y educación pública, ¿no?, a estudiar nuestra carrera de psicología en nuestra sede. Perfecto. Bueno, en la psicología tenemos algunos conceptos básicos, ¿no es cierto?, de qué es la psicología, pero deben haber estudiantes también interesadas en ingresar a estudiar esta carrera profesional. Bueno, nos están escuchando en estos momentos y quisiéramos entonces usted, profesor de la carrera, que nos pudiera contar los detalles, cuál es el aporte de la psicología a la sociedad, si nos ilustra de los detalles de la carrera de psicología en Iquique. Sí, por supuesto. Mira, para eso tengo una presentación que voy a pasar a compartir, que si bien es una presentación que voy a profundizar, por supuesto, en lo que es Iquique, no deja de... Confírmame, Paulo, si se está oyendo la presentación. Ya, sí, sí está oyendo. No tengo retorno en este rato, pero voy a seguir con mi presentación. Le comentaba que voy a hablar de psicología como una sola carrera entre ambas sedes, pero voy a poner algunos énfasis en lo que es psicología en la sede de Iquique, ¿no? Quizás contar un poco de historia. No es menor que la carrera de psicología en la Universidad de Tarapacá sea la tercera carrera con más antigüedad en Chile, ¿no? Hace más de 30 años, específicamente en el año 1988, tenemos que pensar cuál era la realidad del país en ese momento, y nos encontrábamos con que en todo Chile había solamente dos carreras que impartían la carrera de psicología, que era la Universidad de Chile con la Universidad Católica. Y ahí era un esfuerzo de algunos colegas, que incluso algunos fueron mis profesores en la sede de Iquique, se crea la carrera de psicología en la Universidad de Tarapacá, en Arica, y algunos años después se crea la carrera acá en Iquique. A veces uno tiende a creer que acá la Universidad de Tarapacá o la misma carrera lleva poco tiempo, pero es justamente nuestra carrera de psicología la que inaugura la sede de Iquique ya por el año 2003, ¿no? Entonces, contándole algunas cosas de la admisión, creo que es sumamente relevante mostrar algunas cosas de la infraestructura, con la cual cuenta nuestra carrera. Acá en estas fotografías ustedes pueden ubicar, nos están escuchando desde Iquique, o quienes tienen intenciones de estudiar acá en Iquique, en la parte superior pueden ver cuál es nuestro campus principal, dónde funciona la carrera, que es aquí en la calle Luis Emilio Recabar, en cerquita del mall. No obstante, también sabemos que ya con toda seguridad para el año 2023 seguramente vamos a tener nuestra nueva casa de estudio que está en fase de construcción, pero de momento, este año y el próximo año, al menos en el mes semestre, vamos a seguir funcionando aquí en el campo de Emeraldas. Al mismo tiempo, la carrera cuenta con este edificio rojo que ustedes pueden ver, que se encuentra en el centro de la ciudad de Iquique, y que es un centro de atención de actividades prácticas, que su sigla es el CAPS, y que sirve como un espacio tanto para prácticas profesionales de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, como también para un espacio de atención terapéutica para adultos y niños, para la comunidad de Iquique, no es algo exclusivo para los estudiantes de la carrera. Por supuesto que los estudiantes de la universidad tienen prioridad por sobre los que no son miembros de nuestra comunidad educativa, no obstante, nosotros como carrera prestamos un servicio a nuestra comunidad local en lo que es atención terapéutica, que tú, Paulo, mencionaba recién que es sumamente relevante en este momento, sobre todo en este momento, ¿no?, que estamos viviendo estos inicios de retorno a la normalidad y todas las consecuencias que eso trae. Bueno, y acá abajo, quienes también tengan alguna intención de estudiar nuestra carrera en Arica, pueden ver acá el frontis de la casa central, y Arica también cuenta con una especie de CAPS que yo les venía contando en Iquique, que tiene otra sigla, que es el CENSI, que es el Centro de Investigación e Intervención Psicosocial, que independiente de los nombres cumplen la misma función. Cuando tú, Paulo, me preguntabas acerca de cuáles son los elementos a considerar para un estudiante de psicología, que en qué fijarse a la hora de entrar a la carrera, yo suelo recomendar que uno debiera mirar esto, ¿no?, que se le puede llamar fluxograma, se le llama plan de estudios, se le llama la malla de la carrera, pero que no es otra cosa que esto que les quiero mostrar, que es el conjunto de asignaturas que conforman la carrera de psicología en nuestra universidad. ¿Cómo se lee esto? Yo imagino que en sus colegios le han mostrado diferentes mallas, y esto se lee de manera de izquierda a derecha, ¿no? Uno mira el primer semestre y el segundo semestre, obviamente eso conforme el primer año, y el detalle al cual uno tiene que mirar cuando empiece a mirar estos nombres, algunos nombres nos pueden parecer algo extraños, ¿no?, si es que no tenemos mucho conocimiento previo respecto a lo que es psicología, pero siempre yo digo, ojo con aquellos estudiantes que, por ejemplo, llegan a psicología huyendo de las matemáticas, ¿no? Porque, pese a que no hay matemáticas, ustedes si miran, no hay matemática 1, matemática 2, o cálculo, como en las ingenierías, sí hay algunos elementos básicos de estadística, por ejemplo, por ahí, por ejemplo, este ramo que está acá en tercer semestre, que es alfabetización estadística, tiene algo de matemáticas, ¿no? Pero en general es una malla, y que les voy a ir contando en el camino, sino es una malla que prepara a los estudiantes para salir preparados, para desenvolverse en las principales cuatro áreas que nuestra carrera propone en el mundo laboral. El detalle de eso lo pueden ver aquí en el séptimo semestre, que es el primer semestre de cuarto año, ustedes pueden ver que están, estas cuatro primeras asignaturas marcan el inicio de estas áreas que yo les venía proponiendo. Tenemos, por un lado, la introducción a la psicología organizacional o laboral, que ya voy a profundizar, la introducción a la psicología comunitaria, la introducción a la psicología educacional, y los fundamentos de la psicología clínica y la psicoterapia. Es muy interesante este séptimo año, porque prepara a los estudiantes para desenvolverse como psicólogos en estas cuatro, digamos que estas cinco, porque acá también aparece la investigación como una posibilidad a la cual dedicarte. ¿Qué hacen los psicólogos organizacionales? Básicamente son los profesionales que, o la disciplina de la psicología que sirve, y que presta un servicio a diferentes organizaciones o empresas, entre otras cosas en lo que es selección de personal, capacitación, los estudios de los perfiles de cargo, el estudio e intervención de los climas laborales, etcétera. Por otro lado, nos encontramos con la psicología comunitaria, que tiene que ver con todo el trabajo psicosocial, con diferentes organizaciones, y con dirigentes comunales, y con oficinas comunitarias de atención. El trabajo que hacen, por ejemplo, los psicólogos y las psicólogas en los SESFAM, suele ser un trabajo de corte clínico comunitario, porque se acercan las comunidades de las personas, las empodera, etcétera. Por otro lado, tenemos la psicología educacional, de la cual puedo hablar con propiedad, porque también es el área donde yo me desenvuelvo, es el área en la cual también estoy a cargo, junto con el profesor Francisco Leal, acá en nuestra sede. Y, bueno, el nombre lo dice, es la psicología que interviene en los procesos educativos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la convivencia escolar, en inclusión escolar, etcétera. Y el más tradicional, digamos, es que uno tiende a, incluso, a mirar como un poco de estereotipo, el psicólogo clínico, ¿no? Cualquier persona que quizás está escuchando en algún momento, ha ido algún psicólogo a conversar, a plantear alguna dificultad en su vida, y, bueno, la psicoterapia, la subdisciplina de la psicología que se encarga de la clínica, ¿no? Ahora, cuando uno llega aquí, uno tiene que entender que todo lo que está de ahí hacia atrás va preparando el camino para este séptimo semestre, ¿no? Entonces uno se va encontrando con temas de psicología social, con temas de esto que van a ver por acá, del ciclo vital, este es el ciclo vital 1, ciclo vital 2, ciclo vital 3, que tiene que ver con psicología para los distintos tipos de edades. Además, es una carrera que, y una malla que ha enfocado su esfuerzo en trabajar una serie de talleres. Cuando uno mira en la malla aquellas noturas que tienen como nombre el concepto taller, quiere decir que, entre otras cosas, son números, grupos más reducidos, porque buscamos a través del taller personalizado la posibilidad de que el aprendizaje sea más personalizado. Y algunos elementos que pueden ver ustedes acá arriba, bueno, esta es una carrera que entrega el título profesional de psicólogo y el grado de licenciado en psicología, que se encuentra, que es de régimen diurno, que se encuentra presente en ambas sedes, y que acá están los porcentajes que el sistema de admisión propone para nuestra sede. Y ustedes pueden ver que en la sede de Arica hay 55 cupos y que en la sede de Iquique hay 40 cupos. Es importante también, creo que una de las principales fortalezas que tiene la carrera de psicología en ambas sedes, en este momento, es sus académicos. Ustedes sabrán que en la academia, en lo que es la universidad, los grados académicos que son licenciado, magíster o doctor, ustedes podrán notar cómo la mayoría, bueno, todos tienen posgrados, ¿no? Todos son doctores o doctoras o magíster. No obstante, e incluso la mayoría de los que aparecen con esta MG, que son magíster, en el caso de Samuel, de María Carla, y, bueno, yo, tiene que ver con eso, ¿no? Esto de que nosotros estamos todos haciendo nuestro doctorado. Estamos en proceso de terminar y ya también ser doctores. De hecho, en la sede de Iquique, para fines del 2022, el 100% de los académicos jornada completa van a tener el grado de doctor en psicología. Pongo los nombres de los profesores y no los leo uno por uno, pero quiero marcar a quiénes son los profesores que hacen clases acá en Iquique. Aquí tenemos a la doctora Andrea Álvarez, quien tiene un doctorado en antropología en la Universidad Autónoma de México y quien se dedica a la investigación con mujeres aymara, más básicamente últimamente, y ha desarrollado un trabajo muy interesante. Es nuestra profesora oficial de la Cátedra de Derechos Humanos, que es una asignatura nueva también. También nos encontramos con el magíster Samuel Fuente Alba, que también candidato a doctor en la Universidad de La Coruña de España, quien es nuestro referente en psicología comunitaria, el que está trabajando en su tesis doctoral con personas en situación de calle, que es un tema sumamente relevante en el norte de Chile en este momento. Nos encontramos también con el candidato a doctor y magíster don Francisco Leal, nuestro colega con más trayectoria, tanto en docencia como en investigación. Uno de los primeros académicos también de la carrera de psicología, que es uno de los que funda la carrera de psicología acá en Iquique, y él también es psicólogo educacional y ha dedicado su último año de investigación a todo lo que es la motivación escolar. La magíster y también candidata a doctora María Carla Morales, también está estudiando en España, en la Universidad de La Coruña, y María Carla ha dedicado su investigación a diversos ámbitos de la psicología, no la categoría en uno solo. Lo mismo la doctora Paola Musato, titulada de doctora en la Universidad de Santiago de Chile, ella ha dedicado su investigación a lo que es ciclo vital y trayectorias de vida, muy interesante el trabajo que ella desarrolla. El doctor Cristóbal Pulido, también de acá y Iquique, quien enfoca su investigación en los procesos migratorios, y quien les habla, que he dedicado mi último año de investigación a lo que es la convivencia escolar y el bullying. Como pueden ver, en cuanto a la calidad docente o al abanico de posibilidades que la carrera ofrece, es amplia, es diversa y es muy interesante. Finalizo esta lámina como comencé, creo que es una de las potencialidades, una de las fortalezas de nuestra sede en particular es nuestro cuerpo académico. Yo recién les acabo de leer, o acabo de expandirme un poco más en los siete profesores que somos jornada completa. No obstante, nosotros también completamos nuestro cuerpo de profesores con algunos profesores que prestan servicios para la universidad, siendo aproximadamente por semestre 25 los profesores y profesoras que impartimos las asignaturas que les mostraba en el fluxograma de un par de láminas más atrás. Uno siempre tiene que preguntarse cuando va a escoger dónde estudiar psicología, porque a veces uno tiene claro qué es estudiar y uno siempre tiene claro dónde. Yo, los orientadores y las orientadoras suelen colaborar en este proceso mostrando lo que significa estudiar afuera, en términos económicos, en términos sociales, en términos afectivos, y lo que significa quedarse en la universidad, en la ciudad donde tú estás, en los mismos ámbitos, en el económico, en el activo, en el social, etc. No es que haya algo mejor que otro. Sí, seguramente, si uno se mete a ver ranking, hay universidades mejores que otras. Eso no cabe duda. No obstante, también hay que fijarse en el perfil de egreso. El perfil de egreso que es, de algún modo, el compromiso bajo el cual la universidad dice, bueno, los que pasen por esta casa de estudio van a salir de esta manera y van a poder aportar a la comunidad estos elementos es importante. Ustedes pueden leer el perfil de egreso de la Universidad de Tarapacá y compararlo con la Universidad Católica o de la Universidad de Concepción y van a poder ver que las diferentes universidades ofrecen perfiles diversos. Es cierto que cuando uno revisa como profesor y cuando los profesores nos dedicamos a trabajar en lo que es perfil de egreso y cómo podemos mejorar la enseñanza de la psicología, hay una tendencia a estandarizar de algún modo lo que las diferentes universidades en el país ofrecen a la hora de ofrecer psicología. Pero cada universidad tiene sus detalles y cada universidad tiene su valor agregado. Sin duda que estudiar psicología, por ejemplo, en lugares como Iquique trae consigo elementos propios de lo que está ocurriendo en el territorio. Lo que nosotros trabajamos no está ajeno a lo que es la migración, a lo que son los problemas psicosociales que más ocurren en nuestro contexto, etc. Entonces, en función de eso, y esta lámina está un poco cargada, pero después cuando vean el video pueden pausar y leerla con calma. Pero resumamos, el papel del psicólogo tiene que ver con todos los ámbitos del que hace el humano y es por ello que el sello del egresado de esta carrera tiene una formación científica con pluralismo teórico y metodológico y eso se manifiesta en una práctica guiada desde la ética y los valores que integran la diversidad de la naturaleza humana y nuestro entorno. Asimismo, el egresado está preparado y preparada para el trabajo en equipos en contextos multidisciplinarios desplegando habilidades comunicacionales e interpersonales y orientación hacia la innovación y el autoaprendizaje. Todo lo anterior otorga como característica distintiva del egresado de psicología de la universidad de Trapacá la versatilidad ocupacional respondiendo a las necesidades del medio social local y nacional. La versatilidad es un concepto muy interesante porque piensen ustedes lo que sería que un titulado de una universidad salga como psicólogo mención psicólogo clínico. Si mi título dijera eso no es tan versátil ni mi rol ni qué hacer ni qué hacer porque si no encuentro trabajo como psicólogo clínico y posturo a un colegio que mi título diga mención en clínica puede limitar mis posibilidades de quedar en ese trabajo. Por lo tanto independiente de lo que diga el título porque nunca ha tenido mención la carrera en psicología hemos pasado desde una enseñanza de la psicología que nos preparaba con un fuerte énfasis en una de las áreas a una nueva manera de llevarlo a cabo que la tenemos implementada desde hace cuatro años en donde preparamos a los psicólogos y psicólogas desde esta versatilidad. O sea cuando recién mostraba el fluxograma la malla de la carrera y les contaba estas tres introducciones más los fundamentos a la psicología clínica es porque les preparamos para que ustedes salgan al mundo laboral desde esas cuatro grandes áreas que tiene la psicología. En esa perspectiva paso a leer el segundo punto el nuevo plan y programa de estudios del 2018 tributa a un perfil de egreso que acredita una formación inicial en las áreas fundamentales de la psicología y las ciencias sociales lo cual les habilita para el ejercicio profesional y la reflexión disciplinar. En este sentido el quehacer profesional o la egresada se orienta hacia el bienestar de las personas y sus comunidades desarrollando una práctica contextualizada que valora y considera la diversidad y el compromiso social. Es muy interesante esto que aparece en esta tercera línea esto del bienestar de las personas de hecho yo me siento sumamente identificado con eso pretendo yo en mis prácticas cotidianas tanto como profesor como cuando atiendo personas como jefe de carrera e incluso en el cómo soy como persona tratar de colaborar con el bienestar de las comunidades a las cuales pertenezco y ese es en parte el rol que tener unos psicólogos en diferentes espacios laborales donde nos toca incidir compartir o trabajar tenemos que ser o tenemos de algún modo el mandato de ser o intentar ser agentes de cambio social agentes de 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 buenos climas sociales etcétera finalmente adicionalmente el egresado o la egresada de psicología de la UTA cuenta con las capacidades de investigación iniciales a nivel de licenciado su formación lo habilita para incorporar las tendencias emergentes de la sin disciplina perfeccionarse profesionalmente y seguir un proceso de formación continua incluyendo la posibilidad de realizar estudios de postítulo y posgrado esto es muy interesante porque en la nueva mayo un estudiante que se titula de psicología como dice este último párrafo tiene las habilidades para investigar lo cual es sumamente relevante si es que alguno de los potenciales estudiantes de nuestra carrera que nos están escuchando en estos momentos quiere estudiar algún posgrado o si quiere seguir un magíster o si quiere seguir un doctorado es sumamente importante tener estas capacidades investigativas iniciales inclusive desde este año nosotros como como ser y quique contamos con el doctorado en ciencias sociales el cual reducía la admisión es cierto son entre dos a tres cupos simplemente que el doctorado recibe pero sin duda que contar con herramientas de investigación a un estudiante que quiera seguir estudiando en esta formación continua pueda seguir haciendo respecto al campo ocupacional lo voy a explicar de dos maneras primero voy a leer esto el o la profesional egresado de la UTA de acuerdo con los compromisos formativos adoptados por el consorcio de universidades del estado tiene una preparación inicial para la aplicación de métodos de evaluación diagnóstico e intervención psicológica en personas familias grupos y organizaciones lo que le permite desempeñarse en contextos educativos comunitarios laborales clínicos y de la salud tanto desde el ejercicio libre de la profesión como integrado a organizaciones ¿qué quiere decir esto? quiere decir que a ti te pueden contratar una organización pública privada y puedes trabajar contratado que tú puedes ejercer libremente tú puedes poner tu oficina y tener tu consulta puedes poner tu oficina y ser psicólogo laboral y que te contraten las empresas para trabajar freelance en estas empresas puedes poner tu oficina y ser un asesor psicoeducativo si es que te gusta trabajar temas educacionales etcétera y rescato de esta definición lo que significa esto que está en la segunda línea que el egresado sale con esta preparación en lo que es evaluar diagnosticar intervenir la psicología no busca intervenir sobre aquello que no conoce busca conocer lo que está pasando para poder evaluar para diagnosticar busca escarbar en el problema para llegar a un punto de intervención que nos permita hacer como psicólogos y psicólogas intervenciones certeras porque acá no es que la persona o un grupo o un equipo o una familia tiene una dificultad y yo tengo la receta mágica para todos por igual cada persona es un mundo cada familia es un mundo cada grupo cada empresa organización tiene sus necesidades particulares por lo tanto esas necesidades se diagnostican y se intervienen bien dejo el espacio abierto a consultas no sé si Paulo lo que está escuchando profesor atentamente acá estábamos a todo lo que nos contaba de la carrera de energía una buena charla detalles no es cierto muy precisos para quienes nos están escuchando animamos a todos ven a que dejen sus comentarios sus consultas a través de nuestras redes sociales de la sede Iquique Universidad de Tarapacá sede Iquique canal de YouTube precisamente ahí está apareciendo en pantós también de nuestra unidad de admisión quienes gustosos vamos a atenderlos a resolver toda su llega un comentario de Francisca Francisca Sáez quien está escuchando dice que la carrera de la carrera de psicología la carrera actualizó su madre de psicología crítica derechos humanos lo que es una tremenda apuesta que acerca la formación de unidad social y política José Miguel que nos puede mencionar y de este punto en particular que nos menciona Francisca que al parecer tiene implicación sí sin duda yo respecto a lo que significó ese cambio de maya claro son temas que en general los estudiantes están un poco lejanos un estudiante viene y estudia la maya que le tocó y la asignatura que le tocó no obstante este proceso de cambio de maya ustedes pudieron ver recién en el fluxograma que decía plan de estudio o maya 2018 fue un proceso largo que me tocó coordinar también en lo que significa el capítulo de Iquique partió el 2015 y tuvo la participación de los estudiantes y era sumamente relevante para nosotros como universidad y como carrera mantenernos actualizados en lo que es la formación disciplinar de psicología y sabíamos que había una serie de elementos que la maya anterior no contemplaba de ahí que la participación de los colegas y de los y las estudiantes que en ese proceso sea tan fallecido tan relevante y claro sin duda que temas como la psicología crítica y temas como los derechos humanos y la diversidad o incorporar algunos elementos de competencias que uno creyera que las personas van adquiriendo de forma natural pero que también nosotros quisimos promover o empujar como por ejemplo aprender a redactar aprender a interpretar textos aprender a a tener técnicas de manejo grupal son cosas que en la maya antigua no estaban así de especificadas y que hoy en día un estudiante o el que está escuchando la charla puede decir ay no sé el psicólogo de mi colegio es como que le pasan el micrófono y tiene un montón de personalidad y se para delante de todos y hace charlas en el curso y me gusta la psicología pero yo no no me pararía delante de la sala a hablar bueno de eso se trata también de estudiar psicología de aprender es como los que estudian para pedagogía nadie a alguien le puede gustar enseñar o te puede gustar replicar lo que aprendiste pero pero la carrera no solo te te prepara para aprender sobre psicología sino que además te prepara para desarrollar todas las competencias que el psicólogo necesita yo puse el ejemplo recién de de aprender a redactar o aprender a comprender textos de aprender a manejar grupos grandes pero sin duda que hay otras técnicas que también la malla nueva destaca como talleres específicos que son como por ejemplo aprender a entrevistar que es como una de nuestras grandes herramientas que tenemos los psicólogos cuando cuando uno entrevista en profundidad a una persona o a un grupo de personas es cuando mejor puede conocer o acceder al mundo de ellos por lo tanto eso no es innato eso no es un don de las personas con las cuales nacen son habilidades que se desarrollan en la universidad entonces a eso apuntaba yo creo que la malla nueva como bien dice Francisca es una malla que está absolutamente actualizada a lo que es el campo laboral de hoy en día para nosotros los psicólogos y la psicólogos perfecto entonces además es una carrera que va incorporando la realidad ¿no es cierto? que se vive en nuestra sociedad profesor hemos visto que en el último tiempo ustedes también ha ido comento como desde su labor profesional en la psicología deportiva es una oportunidad laboral y también de investigación ¿qué nos puede comentar? también puede ser un campo para quienes les interese ejercer la psicología en el deporte sí yo creo que puedo insistir con el concepto de versatilidad la verdad es que nosotros los psicólogos creo que y las psicólogas y los egresados de la universidad de la PACA claro yo comentaba que en la malla de estudio nosotros preparamos para cuatro grandes áreas lo educacional lo clínico lo comunitario y lo educacional y además hay una quinta que poca gente opta pero a los que optan por ahí les suele irían que es la investigación y hay otra psicología así como tú mencionas la psicología deportiva hay otras áreas de la psicología yo creo que hay las dos más famosas digamos las dos más populares que no están incorporadas en la malla que ustedes la ven y dicen pucha no está psicología deportiva en la malla porque no está sería la psicología deportiva y sería la psicología forense que son como como dos grandes ámbitos que se están desarrollando y que a medida que avance el tiempo yo creo que se van a seguir abriendo más y más caminos tú mencionas recién lo de la psicología deportiva recordaremos que hace dos o tres meses fue un tema mundial a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio el tema de la salud mental en los deportistas y causó todo un revuelo yo llevo trabajando en ello 15 años como psicólogo deportivo y tengo mi nicho de trabajo en la caniquí que trabajo con varios deportes entonces es muy interesante que se abra esta necesidad de la salud mental en los deportistas y en paralelo esto que mencionaba de la psicología forense hoy en día hay un campo profesional muy amplio en lo que es ser perito forense en tribunales de familia por ejemplo que es todo lo que hacen evaluación psicológica forense ahora no porque no esté en la malla quiere decir que nosotros como carrera no entreguemos esos conocimientos ojo de hecho justo en este momento a los estudiantes de quinto año le estamos ofreciendo cursos de especialización exclusivos para estudiantes de quinto año para ex alumnos para egresados y para cualquier estudiante de cuartos y arriba que quiera tomarlo es justamente en estas doallas que te he comentado en psicología de deporte y en psicología forense estamos dando dos cursos de especialización con docentes de primer nivel que nos acompañan desde Santiago 1 y desde Quique la colega que hace psicología forense entonces otro argumento más para dar cuenta de cómo tratamos de mantenernos actualizados en aquello que sentimos que nuestros estudiantes necesitan para ampliar más aún esta mirada de la versatilidad cosa que de verdad un psicólogo titulado de nuestra casa de estudio no tenga que no opte por no postular a un trabajo porque no se siente preparado sino que durante la universidad que tenga toda la visión lo más amplia posible para poder desempeñarse en estos distintos roles ahora ojo no porque tú te titules de psicólogo y ya estás listo y listo y nunca más hay que estudiar y hasta ahí no me llega mi estudio y nunca más pienso leer nada no el camino del profesional es un camino que que se inicia yo diría que antes de entrar a la universidad es un camino que empieza a ocurrir cuando los estudiantes de media sobre todo empiezan a ser conscientes el NEM yo diría que llega un momento en la vida de los estudiantes de educación media a algunos le ocurre en primero a otros le ocurre en segundo a los que le ocurre en tercero y cuarto medio cuando se dan cuenta de lo importante que era haberme puesto las pilas antes con el NEM yo diría que ahí empieza un poco el camino profesional y cuando te titulas de psicólogo o de psicóloga o de lo que sea la cosa no puede terminar ahí por eso que también nosotros poníamos como concepto el promover la educación continua o sea que el estudiante también desarrolle el interés por seguir perfeccionándose o sea así como la malla se perfecciona nosotros los profesionales tenemos que ser capaces de perfeccionarnos y no quedarnos con lo que nos quedamos imagínense cómo sería que los ingenieros en computación que se titularon hace 30 años se hayan quedado o lo que aprendieron ahí no podrían hacer nada de lo que está pasando hoy en día en el campo de la computación porque todas las cosas avanzan infinitamente y lo mismo pasa con la psicología en realidad los problemas contemporáneos a grosso modo se mantendrán pero hay detalles que van ocurriendo fenómenos que van ocurriendo y que nos van obligando a mantenernos al día se me arrancaba como tercera psicología que está ahí apareciendo con fuerza la psicología de la emergencia que es una psicología que se puso muy de moda posterior al terremoto en 2014 acá en Iquique de hecho tuve la experiencia de presentarme como voluntario en la red de emergencia de TAPACA y fuimos capacitados dos días seguidos y salimos a ofrecer primero auxilios psicológicos ante desastre tenemos un par de profesoras que son expertas en el tema entonces tratamos de cubrir todos los espacios de lo que la ICITIDA nos propone excelente entonces se nos comprueba una vez más la versatilidad de psicología y todos los campos que abarca creo que nos ha dado una de todo lo que abarca la psicología profesor José Miguel Villegas le queremos agradecer su amable participación el aceptar estar aquí y contar también las perspectivas que tiene esta en el campo laboral o de investigación o de docencia para todos los interesados en querer forcencia en psicología los dejamos invitados con la unidad de admisión recordemos que ya nos acercamos al proceso de matrículas que enero y si quieren tener más información en detalle sobre esta carrera visitarla universalmente disponible estamos trabajando presencial y podemos atenderlo con toda y ustedes puedan optar con toda la información agradecemos entonces una vez más profesor José Miguel algunas palabras de despedida sí me quería sumar lo que dijiste tú cualquier estudiante o cualquier persona que esté con la duda de qué estudiar crean ustedes créanme que la gente viene hay personas que no vienen ahora tocan la puerta y se sientan acá y tengo dudas no sé si estudiar acá o allá o no sé si psicología o derecho o no sé si psicología o sociología y hay muchos estudiantes de cuarto medio que no tiene aún del todo claro la diferencia entre algunas carreras o lo que significa estudiar en una sede o en otra y como dice Paulo es nuestra misión también como universidad pública estar presente para los estudiantes a nosotros nos interesa que ustedes estudien en la universidad mejor si es en la UTA mejor si es acá en Iquique pero nos interesa que ustedes tomen decisiones informados y para eso estamos acá así que bienvenidos todos yo sé que en la página web de la universidad está mi correo si alguien quisiera escribirme de forma directa lo puede hacer y podemos agendar una cita y ningún problema estamos disponibles para eso muchas gracias profesor lo despedimos que le vaya muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad el Villegas gracias por colaborar con estas actividades bien ya para cerrar esta actividad el día de hoy vamos a dejarlo que tenemos una visita de un profesor una cadena de la carrera que también tiene grande demanda aquí en C. Iquique que es la carrera el profesor Hugo Vila va a acompañar mañana a las 5 de la tarde por este mismo canal y también por el canal YouTube y vamos a poder conversar sobre el derecho en UTA Iquique una de alta demanda y que también año a año atrae a muchos jóvenes y personas de aquí de nuestras ciudades vecinas lo dejamos invitado para la actividad y nos vamos despidiendo así que mucha sonida nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien y